requiere. Hay tantos temas de los cuales podríamos hablar. A mí me gustaría que conocieran un poquito la labor de este pequeño centro, que ha sido un centro pionero y de investigación y que tiene la agilidad de poder, por ser una asociación civil sin fines de lucro y autónoma, claro, con muchas limitaciones económicas, pero aún así, cada vez más es posible lograr que con pocos medios se produzcan grandes obras o obras nuevas, por lo menos, obras experimentales que están en el camino.